con Carola Figueroa, quien es jefa distrital de educación. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, mañana se acerca un día muy especial para todos los docentes y generalmente se hace el día anterior un acto donde, bueno, se entregan medallas. Contanos un poquito. Sí, bueno, gracias por invitarme, por interiorizarse sobre cuestiones que hacen la educación siempre. Sí, hoy a la mañana estuvimos en un emotivo acto en la Escuela 59. Bueno, estuvimos... ¿A 59 es? Independencia y Negro. Ah, Independencia y Negro, bien. Estuvimos en un emotivo acto hoy a la mañana, bueno, celebrando lo que es el Día del Maestro, el Día del Docente, reconociendo la enorme labor que hacen día a día, porque hacen su aporte profesional, vocacional, para poder hacer de la escuela un mejor lugar cada día, donde no solo se enseñan conocimientos, sino que se enseña con el corazón, se quiere, se enseñan valores. Así que, bueno, el reconocimiento para todos los docentes por su gran labor que hacen día a día. Hay que amar mucho, mucho esta profesión, porque es de mucha dedicación, mucho esfuerzo. Es la base de todo el resto de las profesiones. Sin duda, sin duda. Y en esto que siempre se habla que la tecnología avanza, que se van a ir perdiendo puestos de trabajo, dicen que el rol del educador es el que no se va a perder nunca. Es el desafío de enseñar en la era de la inmediatez. Es el desafío de enseñar las ganas de seguir aprendiendo. No solo el contenido, sino el contenido uno lo puede encontrar, accede hoy en día a la información en cualquier lugar. Pero lo que no se puede enseñar o lo que no se puede dejar de enseñar es esas ganas, esas curiosidades, despertar las ganas de seguir progresando, de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo. Claro, hoy la educación ha dado un giro. No es como en nuestra época, que era solo conocimiento. Exacto. Hoy va por otro lado, ¿no? Es conocer, es querer, enseñar cuidados, enseñar muchas cosas. Así que el reconocimiento es muy grande para todos los docentes en su día. Y esta noche también vamos a hacer un reconocimiento especial para los docentes que ya se jubilan, docentes y no docentes, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Es un evento que organizamos desde la jefatura distrital, bueno, junto con todo el equipo de inspectores, que, bueno, que vamos a homenajear a todos los docentes que, bueno, que se adhieren a la jubilación, docentes y no docentes, en reconocimiento a su trayectoria en el sistema educativo. Así que, bueno, es algo que organizamos exclusivamente nosotros para homenajearlos a ellos. Va a haber show artístico a cargo de instituciones de arte, reconocimientos para ellos. Y este año incluimos el tema de, bueno, vamos a tener abanderados, los mismos docentes jubilados van a ser abanderados. Y vamos a hacer un reconocimiento especial para los que transitaron por cargos directivos por la mayor cantidad de años que han estado en cargos directivos. Bueno, son quienes van a portar las banderas esta noche. Ah, mirá. ¿Qué va a ser? ¿Dónde? En la Escuela Polivalente de Arte, en Sarmiento y 4 de Abril, a las 18 horas. Bueno, ahí los vamos a esperar con un cafecito y unos reconocimientos. Aprovechando el edificio hermoso. Sí, y un mimo para, bueno, para agradecerles años y tiempo y dedicación y horas de estudio, horas de lectura, horas de pensar en mejorar y en horas de querer hacer una mejor escuela, de hacer un aporte a la mejor escuela. Así que el reconocimiento hoy para los jubilados docentes y no docentes, pero bueno, nos sumamos al reconocimiento a la enorme tarea y la enorme labor de ser docente y de hacer aporte para tener una mejor sociedad, de poder trabajar para tener esperanza a través de la educación. La educación que en estos últimos años, bueno, se ha tenido que ir ayornando. ¿Cómo están viviendo estos cambios? Falta, cuesta adaptarse, digo, la tecnología nos avasalla, los chicos nos avasallan con la tecnología, ¿cómo ha ido la educación tratando de adaptarse, aunque no es fácil, porque como que siempre la tecnología va adelante, ¿no? Ahí está el gran desafío de poder trabajar, de poder adaptarse, de poder, como decíamos, de poder enseñar, no solo con conocimientos, sino con esto de poder descubrir. Y ahora no hablamos tanto, antes se hablaba de distintos roles y del docente como sabedor de todos los conocimientos, sino que ahora hablamos de procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, que se dan tanto de un lado como del otro. Los docentes siempre están aprendiendo, estamos siempre aprendiendo, los alumnos no solo en el rol de pasivos receptores de aprendizaje, sino que también nos pueden enseñar muchas cosas. ¿Qué es lo que piden hoy los chicos? ¿Qué es lo que reclaman de la educación? En realidad, los alumnos, bueno, tienen mucha participación en las escuelas, tienen escuelas, instituciones educativas, me refiero. El rol del alumno fue cambiando alrededor, a lo largo del tiempo, donde era solamente en un primer momento un sujeto pasivo, receptor de aprendizaje. Estudiás de la página 1 a la 5. Exacto. Y ahora es protagonista de esos aprendizajes, es poder llevarlo a descubrir y que pueda él mismo ir descubriendo los aprendizajes, aprender en compañía de otros, aprender de otros, enseñarles a otros, aprender con aprendizajes basados en proyectos, aprender a hablar de los sentimientos y de las cosas que nos pasan, un acercamiento holístico a lo que es la persona y lo que es educación. Hay mucha, en Tandil te hablo, que es donde vos tenés el conocimiento, ¿hay mucha deserción escolar? Hay, sí, hay alumnos desvinculados. ¿En qué nivel más? Por lo general se da más en el nivel secundario, pero en realidad estamos trabajando y mucho para poder trabajar con esta desvinculación de los alumnos, de buscar nuevos formatos, de buscar la forma de acercarlos a la escuela, de buscar la forma de acompañar esas trayectorias. Hoy se habla, en realidad se habla de trayectorias educativas y no de trayectorias escolares, es decir, no solamente pensar que la educación se va a dar exclusivamente dentro de la escuela, sino tratar de ver diferentes opciones que tenemos para nuestros alumnos, para seguir vinculándolos con la escuela y que en realidad sea aprendizajes significativos y que se pueda, que bueno, que puedan tener una trascendencia a lo largo de toda la vida y esto de, lo que decía anteriormente, de descubrir y las ganas de querer seguir aprendiendo siempre. Y ese es el enorme desafío que tienen los docentes hoy en día. El desafío de trabajar con la diversidad, el desafío de trabajar con el despertar del conocimiento hacia los otros, así que volviendo a lo que te decía, al principio es muy noble la tarea del docente. Sin duda. Es un constructor de muchas, constructor de paz. Va reafirmando muchos valores y conocimientos y la curiosidad, que es algo importante. Si te parece, reiteramos el acto de hoy, lugar y horario. Hoy a las 18 horas están invitados todos los jubilados, docentes y no docentes, para este hermoso reconocimiento que les estamos preparando. Hoy a las 18 horas en la Escuela Polivalente, en Sarmiento y 4 de Abril. Muy bien. Te agradecemos mucho esta visita. Feliz día para vos y el resto de los colegas, bueno, que será en el día de mañana. Muchas gracias.